Yopsi Producciones Internacional De Indorquina Presenta Dulce, 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 Gaby Para ti, para ti, para ti ¿Por qué carajo yo te he conocido? Para sufrir como ahora ¿Por qué carajo me enamoré de ti? Para sufrir como ahora Celos con él, celos con todo Tú me estás acabando con tu celo Celos de a ti, celos para yo Y hoy me estás matando con tu celo ¡Ay amor mío! ¿Por qué carajo tuve que enamorarme de ti? ¿Por qué? ¡Rupe, taquito, rupe! ¡Rupe, taquito, rupe! ¡Rupe, taquito, rupe! ¡Así, así! ¡Chao! Tú fuiste mi amor hasta el momento Te amé con mucha pasión Llegó el momento de hablar contigo Dejemos falsas promesas No puedes enterar la costumbre No puedes enterar la costumbre Lo que nos une hasta hoy ¿Cómo lo baila? Esto está pasadito, mi amor Con Jesús tuyo Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Para que no más yo te amaría Sin saber que me querías Para que no más yo te amaría Sin saber que me querías Te entregué mi amor por el sincero Como si fueras el único amor Fallaste una y otra vez No quiero pagar tu traición Estudios Duble Récords Internacional Anderjo Barca Juliaca Perú Zapatito 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 Zapatito